¿Qué es el webinar de esta tarde? ¿Cómo los haríamos? Las indicaciones y veremos las complicaciones también y posibles soluciones, así como algunas características específicas de cada caso. Creo que los panelistas que reunimos hoy son panelistas de amplia experiencia y que nos van a ayudar mucho en los comentarios. El sistema será hacer una presentación de casos, discutiremos y luego, si nos da tiempo, presentaremos algún caso. Muchas gracias, Pedro. Si quieres, comienzas con el orden. Gracias, gracias Manel. Bienvenidos a todos a este espacio CILAN que hemos creado ya hace varios viernes desde que comenzó la pandemia. Quiero agradecer a todos los panelistas y a todos los que están conectados en este momento con nosotros. Tenemos la suerte de contar con Raquel Hidalgo. Ella trabaja en Regrao Preto, en San José de Regrao Preto. Es radiólogo intervencionista del Servicio Intervencionista del Hospital de la Beneficencia Portuguesa. El doctor Alejandro Tomasello Weitz, jefe de servicio de Neurología Intervencionista del Hospital Valdebron, en Barcelona, España. El doctor Alejandro González García, neurobiólogo intervencionista del Hospital Universitario Virgen de Rocío, de Sevilla. El doctor Javier Luntis, radiólogo intervencionista, médico de staff de NERI, desde los 18 hasta la actualidad, jefe de servicio de radiología intervencionista de Posadas, Misiones. El doctor Jairo Fernández Enríquez, neurocirujano, director de la Unidad de Neurocirugía Novasculares de Stroop, de Barranquilla y de Colombia. Y el doctor Francisco Meri, jefe del programa de Neurocirugía y jefe de la Unidad de Cirugía Neurointervencionista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Los casos los va a presentar el doctor Carlos Pérez. Adelante, Nico. Buenas tardes a todos. Se van a aumentar un poco las expectativas solamente. Muy bien. ¿Se ve ahí el caso? ¿Ven bien la pantalla? Perfecto, perfecto. Adelante. Muy bien. Este es un caso, un paciente de 78 años, masculino, hipertenso, disdipémico, no llega a la clínica con 7 horas de evolución, con un NIH con 22 puntos, hipertenso. Muy bien, hicimos la resonancia magnética. Se ve un infarto a nivel frontal izquierdo de 44 minutos en la difusión, en el fler, no se veía grandes cambios, apenas incipiente, y algo de colaterales con los vasos hiperintensos a nivel siluidano y un poco más distal. Paso a la sala de hemodinámico, le realizamos una geografía digital donde veíamos una oclusión del ramo superior, de atrás, de la media izquierda, con un tiki inicial de cero. Bueno, hasta aquí creo que está claro, no sé si alguno quiere adelantar qué haría cada uno de ustedes o rápidamente, uno o dos. O sea, Alejandro, ¿alguno de los Alejandros quiere empezar? Bueno, si quieres empieza tú, Alejandro. Bueno, pues empiezo yo. Bueno, nosotros de entrada hacemos en todos los pacientes aspiración. Usamos de norma el SOFIA 6, el SOFIA 5, el 3 Max, y de entrada todos los pacientes se tratan con aspiración. Como regla general no usamos la bomba de aspiración tampoco, ni en los que tengan mucha carga de trombo tampoco. Usamos la jeringa de 60 y no usamos tampoco el catéter balón proximal. Es decir, como definición de tratamiento estándar que nosotros tengamos. Tenemos un estándar del 6F, un estándar del 5F y un estándar del 3 Max, que se abre siempre en lo mismo. Y en estos casos, por el tamaño probablemente y todo lo demás, pues empezaríamos, yo me imagino que con un SOFIA del 5. Como tratamiento para abrirla a esa división superior que está ocluida. ¿No? Pondríamos un neurón del 8F en carotida interna, navegaríamos y un SOFIA del 5 con un REVAR 18 y una guía trance. Nosotros no hacemos tampoco aspiración por contacto, sino que lo que hacemos es empotramos el dispositivo de aspiración y capturamos, digamos, el trombo. Se conecta, se quita todo, se retira micro y guía, se conecta la jeringa de 60 de aspiración. No esperamos ningún tiempo. Inmediatamente conectada la jeringa y hecha la aspiración, empezamos la retirada. Y en el 80-90% salta el trombo al interior de la jeringa. Hay algunas ocasiones que viene oclusivo. Y ese es el tratamiento estándar, digamos, que nosotros tendríamos en este tipo de pacientes. ¿Alguna pregunta de los panelistas sería algo diferente? Sí, si querés, nosotros básicamente la experiencia es un poco diferente que Alejandro. Nosotros, como todos, comenzamos utilizando balón de proximal. Luego nos movimos progresivamente a lo que es la técnica solumbra, que podíamos aspirar o catéter distalma de aspiración, tipo safe, básicamente trayéndonos todo. Y ahora, en base a artículos y datos que vamos recogiendo, estamos volviendo al catéter balón. Lo que pasa es que estamos volviendo, muchas veces, también con aspiración, con la técnica solumbra. O sea, toda la técnica conjunta. Nuestros datos nos están avalando a qué es la mejor forma de evitar la fragmentación, que es lo que realmente nos interesa. Básicamente, el goal es, mientras va rápido, mejor. Y mejor calidad de TISI, o sea, 2C3 sería el objetivo. Y con ese setup, nosotros, con nuestros datos por lo menos, tenemos mejores resultados que hacer aspiración sola, como técnica DAP. Jairo, si te ocurre algo. Sí, acá estamos utilizando el tema del balón proximal, en la gran mayoría de casos. Pero en este caso, en particular, cuando el vaso es, después de M2, si es muy pequeño, no estamos trabajando con temas de aspiración. Lo que estamos tratando es poner dispositivos pequeños de retrivers, de vasos pequeños, para este tipo de lesiones. Nos preocupa mucho el tema de que, después de M2, de qué manera está el vaso, si es recto, si es curvo. Por eso los dispositivos pequeños. La aspiración, pues, la hacemos en conjunto con la técnica solumbra. También la hacemos con la mano, sin ningún tipo de máquina. Y en este caso, penetrar a vasos tan distales, tan pequeños, para, digamos, de M2, lo hacemos con dispositivos retrivers pequeños. ¿Ranquel, tú harías algo diferente? No, Doc, la usaríamos en solumbra también. El sistema de aspiración con retrivers chico también, que usamos para vasos más distales. El que usamos normalmente, pero usó a la bomba. Hacemos la aspiración con la bomba y con la mano también, las dos al mismo tiempo. Está bien. Javier, por favor, que sigamos escuchando opinión, por favor. Sí. Bueno, igual también, preferimos usar el solumbra siempre que se pueda, tratando de aspirar siempre que se pueda. Por ahí, teniendo en cuenta la edad de la paciente, la anatomía, a veces cambiamos de conducta antes, y vamos directamente al Stenträger, más cuando son ramitos distales. Y si es posible, con el mismo Stenträger, tratar de subir el catéster lo más posible para ayudar con la aspiración. Pero por ahí, en ramos distales, en pacientes tan años o con anatomía tan tortosa, ir directo con aspiración, generalmente no. Bueno, mira, acá tenemos una angiografía a nivel de la carota y de los vasos de cuello. Por el ram, con el flow bait, nosotros fuimos con el flow bait, vimos un flap de disección, ahora vemos el doble lumen, la luz verdadera y la luz falsa, de tensión bastante amplia a nivel postbulbar, que llega hasta el segmento petroso, pepetroso. Bueno, ahora me gustaría saber qué área de ustedes, ¿se iría con la tomectomía mecánica o repararían primero la disección? Quisiera saber la opinión de cada uno de ustedes, comenzando por Raquel. Entonces, bueno, ahí se puede ver bien la entrada, la disección, ¿no? Y como es una disección aguda, entonces tiene solamente la entrada proximal, así que si la tapamos ahí, ya se quedamos muy tranquilos. Entonces, me parece mejor la opción de tratar ahí abajo y después tratar a la, hacer la trombectomía. Yo le haría un, ponerle un stent también autoexpansible, solo para agregar el flap a la pared y seguir con la trombectomía. Alejandro de Barcelona. Nosotros, en general, las disecciones, bueno, prácticamente siempre, vamos a, cruzamos, hacemos la trombectomía y luego trabajamos sobre la carotida. En este caso, el setup sería probablemente utilizar un catéter de aspiración distal de unos 125, no tan grande. El Navian que llega a 125, 126, que te permitiría trabajar arriba. Y luego, por el largo del catéter, te permitiría también utilizar estentes intracraniales. Con respecto a esta disección, es bastante especial. Como dice, se nota claramente que abajo tiene el punto de entrada y no hay salida. Pero en las disecciones típicas que uno ve que es difícil enterarse de qué ocurre, lo que hacemos básicamente es, hacemos la trombectomía y estentamos de nuevo. De hecho, hemos publicado cosas y estamos haciendo un estudio que en los casos más tortuosos, difíciles, lo que hacemos es utilizar el flow diverter de entrada. Y la idea, en los casos que hay carga de trombo, y como digo, en casos complejos, la idea es abrirle el estent, estabilizar el trombo y después angioplastiar. Sería como hacerlo al revés de la forma, de lo que se hace habitualmente. La idea sería, como digo, estabilizar y luego angioplastiar. Como lo es el flow diverter, es fácil pasar por dentro. Ya llevamos 15 casos y con buenos resultados. Evidentemente implica que el paciente se pueda doble antiagregar, por tanto, no es una opción para cualquier caso, obviamente. ¿Ustedes utilizan siempre el catéter balón, Alejandro, o van directo con el más bien compasidor? Lo que te comentaba es que antes hacíamos siempre solumbra con Neuromax y catéter distal, pero ahora en base a nuestros datos hemos empezado a cambiar y el flow gate es compatible con el REAC 68 y también con el ACE, muchas veces el ACE a veces rosa. Por tanto, ahora estamos haciendo 50% catéter introductor largo y en los pacientes más mayores o más tortuosos y en el resto hacemos solumbra, pero con el flow gate. Alejandro de Sevilla. Bueno, yo creo que nosotros lo haríamos como cualquier decisión. Iríamos primero a hacer la trombectomía intracranial y una vez traído el trombo, simplemente yo vería si esa disesión es oclusiva o no es oclusiva, que yo creo que es importante. Si es una disesión no oclusiva, a lo mejor se puede manejar simplemente con medicación, porque al final, cuando ponemos un dispositivo de arriba a abajo, cubriendo todo el trayecto distal cervical, el trayecto intrapetroso y el comienzo del trayecto ascendente intracabernoso, que es donde llega la disesión, que es lo que se hace, se pone un leo que mide 50, 60, 70 milímetros de longitud y al final la querencia natural de un dispositivo que se está poniendo en un paciente sin antiagregación de ningún tipo es a la oclusión. Yo creo que primero haría la trombectomía y después comprobaría cómo se comporta esa disesión, porque a mí si se queda con una disesión que no es oclusiva, inclusive con una doble luz, me daría exactamente igual. Con que quedase flujo suficiente, a lo mejor no me preocuparía tanto como para poner un dispositivo que me obligue a la doble antiagregación en un paciente y a la doble mala antiagregación, porque es un paciente que no está antiagregado y que ahora tenemos que discutir si le ponemos tirofibán, si le ponemos aspirina, cómo le damos, porque clopidogrel por vía oral, el ticagrelot tampoco se puede dar, tiene que ser algo que sea intravenoso y una doble antiagregación con un dispositivo que en este caso es el Leo, que es un dispositivo muy largo y que lo que tiende en el tiempo, si no está bien uno bien antiagregado, y eso lo hemos comprobado con otro tipo de paciente, es a oclusión. Yo creo que haría la aspiración y en segundo lugar vería cómo se comporta esa disesión, porque a lo mejor se puede dejar la disesión y no pasa absolutamente nada, es decir, que quede con una disesión mientras tenga buen flujo, otra cosa es que sea una disesión, que sea oclusiva, que entonces no hay duda que hay que tratarla, y entonces se trataría, yo creo que está bien con un Leo, porque es la única que coge todo el trayecto en longitud de dispositivos que haya en el mercado con esa longitud, y para ese calibre de vaso. ¿Y en Javier vos qué haría? Y por supuesto que cambia en cada caso en particular, pero de ser posible, en este caso, con 7 horas de evolución por ahí, si nos permite pasar, tratar de hacer la trombectomía primero arriba, para quedarnos más tranquilos con eso, y después ver cómo se resuelve lo de abajo, inclusive a veces por ir con la trombectomía misma, uno a veces viene con el estén abierto, tratando de no subir con el catete grande para girar arriba, y con eso a veces logra pegar un poco el flap, inclusive mejorar el flujo acá abajo. Siempre y cuando encontraremos la luz verdadera. Jairo y Francisco, ¿hay algo diferente de lo que se dijo? Sí, Jairo. Si bien es cierto que la mayoría de disecciones se tratan con anticoagulación, y lo importante aquí es retirar el coágulo que está causando la oclusión, en resumen, la experiencia en este tipo de lesiones, de la disección con trombo arriba, nos ha demostrado que depende al tipo de disección, inclusive qué tratar primero y qué tratar después. Si yo tengo un tipo de disección que sé que la voy a empeorar, o es oclusiva, o la voy a empeorar, y no me va a permitir el paso de los sistemas de manera adecuada, pues paradójicamente prefiero tratar lo proximal primero y después irme arriba a sacar el coágulo. Pero si es un tipo de disección que me permite pasar los sistemas, y que sé que no la voy a empeorar y no es oclusiva, pues me voy por el trombo, un retriver, y dejo el paciente después anticoagulado como cualquier otra disección para que no se pruebe más trombo. Está bien. Francisco. Yo veo que una disección producida en forma enteródroma que es limitante de flujo actualmente, entonces me daría justo en fondo dejar que pase más tiempo y que pueda progresar el flap. Yo personalmente creo que en este caso en particular, normalmente en una disección espontánea, claro, uno pudiera en mi mente en fondo pasarla para hacer la trombectomía primero, pero en este caso en particular creo que trataría de hacer la disección primero con un STEN y después trataría de pasar los sistemas para hacer la trombectomía. Está bien, ahí estamos compartiendo los resultados con ustedes, la mayoría haría trombectomía mecánica primero o angioplastia con STEN. Así que seguimos ahora entonces. Doctor Pérez. Muy bien, nosotros optamos por angioplastia primero la disección con STEN. Acá siempre el problema es encontrar la luz verdadera. Cambiamos los sistemas por un Shatter y un Cataly 5 French. Utilizamos un microcatéter 10 y una microguía SAGIC avanzando de forma, con mucho cuidado. Se hizo un run por el microcatéter para cerciar más que estemos en la luz verdadera. Intercambiamos el microcatéter 10 por un vasco 28 y colocamos un STEN LEO de 5.575. En los run controlos vemos que en el segmento proximal del LEO no hay una apertura parcial, por lo tanto decidimos colocar un soliter para aprovechar la fuerza radial y mejorar el aposicionamiento del segmento proximal. Ahí se ve que el STEN quedó bien aposicionado en el segmento proximal. Subimos con un microcatéter 21, un TREVO y utilizamos un TREVO 3.20. Se realizaron tres tomectomías mecánicas con aspiración con un TIGIFINAL 2A. Y una EXPR-CT dentro del quirófano que no evidenció ninguna extravasación de contraste ni transformación hemorrágica. Este es el control a las 24 horas. El paciente evolucionó con una H de 24 y una tomografía con una extensión del infarto a nivel pronto parietal, temporo pronto parietal extenso. Y el paciente evolucionó con un ranking 6 al mes por evolución mala a nivel clínico. Bueno, mientras vamos al próximo caso, uno piensa que son inhabituales las disecciones como complicación. ¿Crees que hace un comentario de este PETA? Sí, este es un meta-análisis donde se realizaron varias series en donde la disección arterial ronda entre el 0-6 y en casi un 7% de los casos en aquellos de stroke con tratamiento endovascular que describen que tanto a las disecciones pueden ser por mismo el catéter, las guías, o hasta inflando el balón de los catéteres balón. Muy bien. ¿Alguien desea acotar algo más acerca de este caso de los parijistas? Sí, yo simplemente un pequeño detalle que con el tiempo hemos ido aprendiendo que muchas veces, y especialmente con el catéter balón que tiene estos pequeños vasospasmos o un vasospasmo, si uno no cuida eso, al final termina con una disección y la ha liado. Yo creo que cuando uno hace una disección un pequeño vasospasmo se lo tiene que tomar muy en serio, especialmente cuando lo hace en la parte del base camp, o sea, aquí abajo, de tal manera de no terminar con una disección mayor. Por tanto, cuando tenemos vasospasmo o tenemos pequeñas disecciones, siempre que pasamos por ahí, miramos y lo intentamos hacer con cuidado. Un pequeño consejo. Sí, nosotros lamentablemente no quedó registrado, pero la disección fue más allá de Flowgate, así que fue la guía, la guía 35, que causó la disección, pero estoy en acuerdo contigo, el balón, el catéter balón tiene las cosas a favor y tiene, por supuesto, puede causar vasospasmo, puede causar una disección también. Por eso lo traeríamos a colación. Bueno, seguimos con el segundo caso, si les parece. Bueno, este es un paciente de 89 años, masculino, con antecedentes de hipertensión arterial, un ACV previo de fosa posterior, es derivado desde otra institución, a nosotros nos llega con 7 horas de evolución y 15 puntos de NIH e ingresa hipertenso. Tenemos acá en la resonancia un infarto frontal derecho, vemos en la secuencia FLER algunos vasos hiperintensos que nos hablan de buenas colaterales o la presencia de colaterales y en la angiotof vemos un stop a nivel de M1 distal, M2 proximal de la arteria cerebral media derecha. Ya nuestro protocolo principal se basa en resonancia y ya están descritos las diferentes visualizaciones o la clasificación de la presencia de colaterales tanto por resonancia con la utilización de la secuencia FLER así como la angiotomografía en multifase. Obviamente sabemos que a mayor colaterales el pronóstico tiende a ser mejor para los pacientes. Paciente pasa a hemodinamia, tenemos un TQ1, una oclusión del ramo superior de la arteria cerebral media derecha con buenas colaterales. No sé si quieren... Muy bien, nosotros optamos por realizar la trombectomía mecánica con stent retriever utilizando un sistema triaxial con un introductor largo y un stent trevo. En este caso... En este caso... Alguno... Ya escuchamos... Vamos a escuchar varias veces lo mismo y la elección de los materiales. Por supuesto que si pregunto de vuelta si utilizarían otras cosas cada uno nosotros usaría algo diferente. Pero vamos a tratar de ir un poquito más adelante si no nos vamos a ceder. Así que seguimos con este caso y paramos en la próxima votación. Bueno, muy bien. Acá se realizó la trombectomía mecánica y en el ramo exterior vemos una extravasación distal a nivel del segmento M2 posterior a la trombectomía. De forma retrospectiva viendo la guía tanto en el biplano en la oblicua se ve que la guía la microguía saliendo del microgáter 21 dirigiéndose hacia hacia frontal hacia la parte de adelante sabemos que que esto no es así probablemente esto haya sido la la causa de de la disección y la ruptura del vaso. Francisco, se identificó la pérdida de la hemática de la sangre ¿qué dirías ahora? Bueno, es una situación bien desafortunada yo creo que lo primero es revertir la parina sin duda y después de eso dar las dos opciones el balón acrílico creo que me sentiría más seguro cerrando la arteria con acrílico probablemente a la vez de revertir la parina Está bien ¿Caigo harías algo diferente? Una decisión revertir la parina seguro y irme con un balón y quedarme quieto esperando a que la reversión de la parina y el coágulo armen un tapón y después decido Alejandro González Bueno, yo lo primero es que nosotros no usamos la parina en estos tipos de pacientes con lo cual no habría que revertir teóricamente la parina yo creo que la parina cuando los pacientes que estamos hablando no sé que sean arterioscleróticos yo cuando veo este paciente lo primero que pienso que es un enfermo arteriosclerótico lo que estamos viendo una enfermedad arteriosclerótica de la cerebral media lo cual muchas veces complica los tratamientos en este tipo de perforación que no es una laceración de la esto que es una perforación con una microguía nosotros personalmente lo que hacemos avanza otra vez la microguía avanza el microcatete y en muchas ocasiones eso simplemente te interrumpe es decir con la oclusión proximal que tiene y la oclusión que haces con el micro y tienes paciencia y esperas se resuelve que ves que hace una comprobación en mi dieta sigue siendo se está basando yo no soy partidario del acrílico porque eso no tiene vuelta puedes poner de forma temporal un coil temporal y hacer un cierre temporal de la arteria y esperar porque yo la experiencia que tengo las perforaciones en los pacientes que tienen un histus es que no se comportan tan gravemente como la hemorragia su arandelea he visto pacientes que tienen mucha sangre extravasada por una perforación y que son enfermos que después el comportamiento no tiene nada que ver con la hemorragia su arandelea yo en este caso creo que volvería a subir con el micro y la guía para tratar de ocluir parcialmente el vaso si no se me interrumpe la extravasación pondría un coil temporal esperaría 5 o 10 minutos y después retiraría otra vez el coil no tiene por qué decir porque si cerramos la arteria de forma definitiva hemos terminado con el tratamiento que a lo mejor hemos terminado con el tratamiento por la perforación pero yo creo que el planteamiento es que de entrada este paciente yo lo veo y pienso que es una estenosis arteriosclerótica probablemente yo hubiera hecho primero una pequeña aspiración por si tuviese carga de trombo y en segundo lugar creo que hubiera hecho una angioplastia con un balón de 1,5 o de 2 milímetros porque me parece por lo que veo en la arteria que todo es arteriosclerótico Alejandro de Barcelona yo un poco en línea con mi tocayo no utilizamos heparina y los casos que tenemos el lic o la fuga básicamente hay fugas menores que a veces son por desgarro de medulares que no le damos mayor trascendencia cuando disecamos o rompemos un vaso sí que pensamos en tapar el vaso pero yo creo que en este caso es como intermedio no es pequeño pero ya que estamos ahí el balón en la trombectomía no lo tenemos preparado y uno también en la preparación en vasos más pequeños estamos haciendo un poco lo que dice Alejandro básicamente ponemos un coil temporal miramos y también importa el hecho que tenga TPA o que el paciente esté doble antiagregado también ahí ayuda a tomar la decisión y evidentemente hacemos los conminciti en la sala para ver la extensión del sangrado en lo concreto no revertimos porque no ponemos heparina pondríamos un coil temporal y esperaríamos y tomaríamos la decisión supongo 10 minutos después Raquel ¿tú utilizas heparina en los estorquistémicos? sí cuando ya no tomaron RTPA sí aparte de ese paciente como tiene bastante aceroclerosis yo creo que lo haría sí entonces lo revertiría y bueno yo intentaría al principio pasar al micro y por ahí inflar un balón si es posible porque por ahí a veces es muy distal no es posible se le tapa y le pasa para el sangrado con el balón me parece bien después si sangrando ahí sí lo tapo con coil o con con glubran que se yo pero al principio intento parar con el balón está bien Javier por favor sí primero a modo de comentario por ahí para tratar de prevenir esto muchas veces lo que suelo hacer es testearme con el microcatéter con mínima presión y mínima cantidad de contraste distal a lo que considero el trombo por dos cosas una para ver si no lastimamos porque estamos yendo a ciegas en esa arteria y otra para marcar también donde termina el trombo para tener idea de la longitud del trombo para saber bien dónde posicionar el stem retriever entonces con eso a veces de hecho si uno ve que hay extravasación inmediatamente de mí para atrás y el mismo trombo ya obtuviría la arteria después por supuesto la relación de la parina instantánea y si tenemos catéter balón dejarlo inflado y los clans temporales endovasculares con coils o balón ahí que en ese caso tenemos el microcatéter ahí arriba por ahí poner un coil rápido nos ayudaría a frenar la hemorragia e ir controlando muy bien nosotros en este caso revertimos la heparina hicimos un run control que no mostró nueva extravasación así que paramos ahí con un tiki final de dos el expert CT vemos una extravasación de contraste en lo que es el valle silviano y en el espacio subalignoideos frontal y parietal distal y el paciente a las siete horas evoluciona con una anisocoria así que le volvemos a repetir la tomografía observando este hematoma extenso y profundo como lateral al stroke hay algunas clasificaciones de lo que es la hemorragia cerebral en este caso es el del ECAS-3 que correspondería a un PH-2 y el paciente se evacuó el hematoma y terminó con un ranking de 6 manel querés hacer algún último comentario acerca del caso que terminamos o seguimos bueno seguimos con el próximo caso muy bien este es un paciente masculino de 79 años de edad hipertenso antecedente de una arritmia con 8 horas y media de evolución había recibido RTP andovenoso en otra institución y 26 puntos de NIH este caso lo hicimos hace poco en plena pandemia así que nuestro protocolo dentro de lo que es el triage incluye la tomografía de tórax no tenía nada positiva para COVID un score de 5 de aspect pero fíjense que en lo que es la perfusión en el software de RAPI vemos que el volumen el core es pequeño de 30 mililitros y una hipoperfusión bastante extensa con un mismatch de 8.5 la angiotomografía vemos que un stop en M1 izquierdo proximal con la presencia de colaterales intermedias un poco lo que charlábamos previamente ya están descritos la presencia de colaterales y el pronóstico que esto implica al paciente le realizamos la angiografía tenemos un tisi inicial de 0 una fusión proximal de M1 izquierdo con la presencia de colaterales y en este caso subimos con un trevo 18 en este caso utilizamos trombectomía mecánica con tromboaspiración con un introductor en largo y un estén trevo muy bien acá tenemos el sistema triaxial con el yate en la carótida proximal un catalyz 6 french proximal al tombo y el estén trevo desplegado 420 realizó la trombectomía mecánica con un tisi final 2b vemos la presencia de un trombo distal una embolia de la arteria angular difícil para llegar para realizar una trombectomía mecánica así que paramos ahí paciente le realizamos la imagen control las 12 horas dentro de nuestro protocolo vemos una una imagen hiperdensa a nivel de los ganglios de la base izquierdos un H1-2 por suerte contamos con la tecnología de Philips un tomógrafo espectral que nos permite sustraer de forma virtual el contraste en este caso el yodo fíjense comparando con el previo hacemos la sustracción la imagen hiperdensa se mantiene así que esto correspondería con una transformación hemorrágica a nivel ganglio basal de las lentículos estriadas ya el doctor Tedón en 1989 empezó a describir esto y encontró en aquel grupo que tenían más chances o más riesgos de generar una hemorragia intracerebral que eran aquellos que tenían el compromiso de las arterias lentículos estriadas junto al tratamiento fibrinolítico y sobre todo en aquellos que empezaban esta terapia después de las 4 o 5 horas de haber comenzado los síntomas bueno vamos comenzando con Alejandro de Barcelona harías algo diferente Alejandro bueno yo pienso que no la indicación se puede comentar es un aspecto 5 pero es un paciente con una oclusión vascular proximal hay penumbra por tanto nosotros lo hubiéramos tratado es cierto que ahora estamos enrolando en algunos estudios de aspect más bajo a partir de 5 pacientes pero bueno lo hubiéramos tratado lo hubiéramos tratado similar a vosotros solumbra o solumbra pero con catéter balón asociado al resto y con respecto a ir a la rama esa rama nosotros no hubiéramos oído no creo que tenga mayor sentido y hacer fibrinolisis local o distal en esa rama nuestra experiencia no es buena tanto por los estudios de bridging therapy antiguamente ahora también estuvimos un tiempo enrolando pacientes en los cuales una vez tú tenías terminabas la trombectomía si te quedaba un 2V e inyectábamos fibrinolítico a ramas distales y no nos sentimos conformes tuvimos algunas complicaciones también y creo que nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo que vosotros las colaterales de todas formas no son buenas en este paciente tiene un NH elevado no creo que sean buenas en este caso refiriéndome porque alguien habló de colaterales también eso Javier ¿se te ocurre que hubieses hecho algo diferente? No por ahí como comentario que hoy en día digamos con el con el con el rap y la tomografía espectral digamos tengo un montón de información que por ahí antes no teníamos antes nos quedamos siempre con la duda de si era transformación hemorrágica realmente o era contraste exudado de contraste esa imagen otra cosa nosotros encontramos con el con el join también en el en quirófano y con todo el equipo lo cual hace que involucre a todo el equipo incluyendo a los neurólogos y a los imaginólogos en cada urgencia entonces ya no estamos tampoco solos en una con una trombectomía a las 3 de la mañana sino que tenemos al neurólogo que sabe el caso de que está viniendo está al tanto de la imagen está recibiendo toda la imagen en tiempo real prácticamente entonces también podemos consultar y haciendo la evaluación neurológica y viendo si cambiaríamos algo de conducta sobre la marcha en base a los cambios que puede ir teniendo el paciente clínicamente dentro del quirófano Alejandro González Bueno yo no creo que hubiese hecho nada diferente vamos independientemente como se sabe me llama la atención que tiene un APPE 5 y que le quita la cápsula interna yo creo que en mil y pico enfermo no consigo quitar una cápsula interna es decir no sé por qué eso dice que son arterias terminales en las cápsulas internas no se van nunca yo no sé por qué pero nunca se van las cápsulas internas se mantienen si vas al APPE le quita la cápsula interna y yo creo que es un caso de repercusión futil es decir que se abre que probablemente está todo indicado y que lo que hace es una repercusión futil tenemos todavía un grupo de pacientes que no sabemos a pesar de que tenga un APPE que esté en el límite de 5 que yo le pondría quizás un APPE de 6 pues bueno tenemos un porcentaje no despreciable de un 20 o un 30% de enfermos que hacen una repercusión futil que somos capaces de abrirlo pero que el pronóstico funcional de los enfermos es malo Raquel, Jairo o Francisco hubiesen dicho algo diferente y quieren agregar un comentario de qué casos más popular Ah, lo haría yo mismo Solumbra Sí, yo hubiera hecho lo mismo también Solumbra con un catéter de palón abajo lo que sí quería comentar del RAPID que se ve un mismatch bien grande si uno considera el TMAX no sé si se puede volver a la diapositiva RAPID por favor en el fondo mis match decía 226 lo que sí quiero decir es que el tema de 10 segundos es de 123 por lo tanto ese es un tejido que está en riesgo de infartarse muy pronto soy de acuerdo con Alejandro que este paciente probablemente tenía colaterales bastante mal entonces ese mismatch si bien es importante creo que un poco menos de lo que parece ahí y uno pensaría que va a ser un volumen de impacto tanto por el ASPE como por ese más de 10 un impacto bastante más grande que lo que uno quisiera pero como terapia yo hubiera hecho lo mismo Jairo mientras buscamos un próximo caso como terapia yo hubiera hecho exactamente lo mismo la discusión entra en aquellos trombos que migran y que eran bien distales el tema de la trombolisis intraarterial una discusión de lo escrito se ve que hay recomendaciones de que es favorable para pacientes con menores de 6 horas del evento pero la FDA no la recomienda por encima de la de la de la trombectomía la la intraarterial sin embargo en algunos casos la seguimos haciendo en caso particular los resultados con la con la trombolisis intraarterial selectiva no han sido buenos así que yo básicamente la dejé para los casos que son reducidos en temas de tiempo la ventana de tiempo muy reducida si la ventana es en el límite definitivamente no la uso eso es un tema de discusión todavía así que no se sabe ni la dosis o sea algunos no hay nada escrito acerca de las dosis y cuando hasta donde hay que hacerla simplemente la recomendación dice en aquellos pacientes menores de 6 horas es beneficioso pero la FDA no la recomienda como terapia inicial como dosis perdona que como dosis en el periodo de este bridging therapy que se utilizaban ambas utilizamos el 10% de la dosis total y nosotros en eso somos bastante obedientes de los neurólogos está con nosotros aquí nuestro jefe de neurología y quiere agregar algo respecto de esto puntualmente el doctor Sirio bueno una de las cuestiones que a veces nos consultan es el tema justamente de utilizar el FDA intraarterial y nosotros pasamos nuestra respuesta en tres aspectos primero el tiempo de evolución si bien eso sabemos que es relativo pero hasta las 6 horas lo podemos llegar a considerar segundo el desarrollo de cambios en el FLIR que para nosotros hay un mismatch entre la difusión y el FLIR lo consideramos como algo permisivo para el uso del FDA intraarterial y tercero el volumen del corigénico si juntamos esos tres factores y el paciente tiene al menos 6 horas sin cambios en el FLIR habitualmente habilitamos el uso del TPA la dosis acá hay dos situaciones a seguir una puede ser por ejemplo la que se utilizó en el Mr. Clean que era hasta 30 miligramos intraarterial dentro de las 6 horas como una opción y si no la otra la misma que mencionó recién el doctor que es el porcentaje de la dosis total pero administrada en forma intraarterial se le explica siempre bueno si les parece seguimos muy bien este es un caso de un paciente joven de 24 años para antecedente de obesidad que en los últimos dos meses presentó síntomas transitorios en el micuerpo izquierdo de debilidad y en el día que se presenta a la institución se presentó con un NIH de cero pero por la mañana había presentado un episodio muy similar con debilidad fasio-brás y oral izquierda de menos de un minuto de evolución sin foco motor ni sensitivo y se presentó hipertenso realizamos la tomografía de cerebro que no evidenció cambios en el aspect la angiotomografía vemos la oclusión a nivel de M1 derecho con la presencia de varias importantes colaterales y lo que es la perfusión vemos una hipoperfusión lo que es el territorio de la cerebral media derecha inmediatamente lo bajamos a resonancia realizamos el protocolo de stroke sin evidencia de lesiones sistémicas la secuencia de difusión ni en FLIR vemos la presencia de algunas colaterales y la oclusión a nivel del segmento M1 proximal paciente lo pasamos a sala de hemodinamia le realizamos la angiografía digital y vemos un afinamiento progresivo que causa una estenosis severa a nivel de M1 derecho con una estenosis suboclusiva que no llena por externa bueno me gustaría saber la opinión del panel primero si viene ese tratado o no y después que piensan que tiene este enfermo comenzamos con algunos de los alejandros están ahí bueno empiezo yo empiezo tú venga tú 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 yo a mí esto me parece que debe ser una termatosis de entrada las disesiones crónicas y disesiones agudas si vamos a la imagen del arterio que es de larga evolución porque fijaros que el segmento A1 derecho está aumentado de calibre probablemente por compensación de las piales es decir que esto es un proceso digamos de larga evolución y yo creo que mientras no se demuestre lo contrario aunque es muy infrecuente una placa termatosis aunque no tenga que si lo trataría con un NH de cero yo sí que lo trataría es decir personalmente creo que la historia de una oclusión de un de una cerebral media en un paciente con 24 años pues sí hay que asumir una serie de riesgos pero yo personalmente lo trataría al paciente Alejandro Barcelona con respecto a si tratar o no nosotros también lo trataríamos un paciente con NIH bajo o cero en este caso pero que ha tenido síntomas y con una entre comillas oclusión o casi oclusión de un gran vaso evidentemente lo trataríamos habría que pensar hay gente que piensa que tal vez podrías estresar al paciente un poco ya saben que hay gente que hace el tilt-up test este para ver y los tratan solamente si fluctúan yo creo que un paciente por la edad y por las características que se debería evaluar para tratar y probablemente nosotros lo trataríamos sobre qué tiene y no estoy muy seguro lo que sí sé es que me lo tomaría en serio o sea que asumiría que hay una lesión en el vaso eso está más que claro si es ateromatosis o algo crónico no te lo sabría decir agudo pienso que no es y el tratado bueno luego hablamos del tratamiento eso Raquel yo concuerdo con el doctor Alejandro la trataría y también tengo dudas respecto de la etilogía de la patología porque agudo ciertamente no es pero un paciente tan joven sin ninguna otra lesión aterosclerótica no sé yo por ahí una disección crónica que se agudizó yo también no tengo estoy muy cierta de la etilogía pero lo trataría Javier por favor si bueno uno por la edad y por ahí por la forma de la estenosis pensaría en una disección crónica aunque como está claro que no no se sabe bien por ahí tratando de llegar también haciendo una terapéutica inicial con algún balón o algo pequeño para tratar de ver el grado de de recoil que tenga esa estenosis digamos por ahí nos puede ayudar a identificar el diagnóstico pero si lo trataría haciendo síntomas bueno Cairo si completamente de acuerdo paciente joven una lesión suboclusiva sintomática en un vaso importante donde depende el flujo también pienso que esto más que un trombo puede ser una lesión oclusiva de otra etiología por la colaterabilidad que tiene se ve que ya es de larga data pero pero lo trataría lo trataría Francisco tenés alguna otra opinión diferente si yo tendría mis dudas y tratarlo inmediatamente me da la impresión que el paciente lleva dos meses haciendo estos accidentes transitorios y ahora tuvo otro accidente transitorio la imagen de la estenosis se ve ahora está sintomática y se ve como una cosa muy homogénea más no tiene ateromatosis en otras arterias tiene 24 años por lo tanto ateromatosis no sé si sería mi primera opción pensaría quizá en algún otro tipo de enfermedad esteno-oclusiva inflamatoria tipo tal vez síndrome de moya-moya unilateral aunque no tenga todos los vasos sanguíneos o alguna otra forma de enfermedad inflamatoria que esté estrechando ese vaso especialmente pensando en que tiene hartas colaterales o sea tiene acto crónico creo que lo estudiaría un poco mejor iría por el lado de bueno primero subir la presión y eventualmente algún manejo médico primero y le haría una resonancia de pared de vaso y eventualmente un estudio de reserva cerebrovascular como para ver qué ofrecer pero en agudo ahora no lo trataría ahora creo que no le daría solamente tratamiento con aspirina probablemente y subirle la presión y estudiarlo obviamente con una resonancia urgente de pared de vaso y ojalá apurar el estudio pero creo que preferiría saber tratar de investigar mejor cuál es la causa de esta enfermedad más que tratarlo inmediatamente bueno esto es lo que opinan los que están mirando el webinar en este momento piensan que sí que tenía una placa y lo tratarían con doble antiegregación 60% de la gente así que seguimos entonces nosotros decidimos tratar con balón estén es una angioplastía intracerebral subimos un sistema triaxial un yáter un navien y un excelsior 10 para pasar a través de la estenosis hicimos un run desde el microcateto pasando la estenosis intercambiamos el sistema subimos un balón pita a unos 520 a través de una guía de intercambio tuvimos acá la angioplastía con este balón de perfil bajo este se nos ocurrió por ahí hubiera estado bueno poder tener en este momento el Navimax un cateter balón espiralado un balón para tratar de recuperar el el trombo y también mejorar la luz del vaso con la angioplastía de la misma posterior a este como antes charlamos este paciente lo agregamos previamente dos horas antes de entrada de quirófano con para su grel 50 miligramos y 500 miligramos de aspirina ambos por video oral y en este caso utilizamos un stem balón expandible de 225-18 resurit un stem con drogas y en el ram ram control vemos en el perfil una extravasación pequeña de contraste a nivel de m2-m3 más bien distal y la pueden ver que es lo que harían ahora bueno podemos conocer brevemente la opinión de cada uno de ustedes cómo seguirían ahora Alejandro Tomaseno bueno evidentemente hay un leak ahí en un paciente doble antiagregado que se preocupa probablemente ya si en estos casos nosotros tendríamos un balón probablemente de remodeling en la mesa preparado siempre lo tendríamos por si rompemos algo y probablemente es poca cosa se ve poca cosa por tanto probablemente pondríamos un balón un tiempo y veríamos que es lo que ocurre si creíamos que sigue habiendo un leak taparíamos la rama pero es poca cosa ah mira aquí han puesto un balón eso Alejandro González por favor bueno yo en este tipo de casos aparte de revertir la parina el mismo balón de la angioplastia que llevaba el estén lo puedes si te pasa y lo puedes colocar otra vez sobre la prótesis e inflarlo y ocluir el vaso ha ganado todo el tiempo del mundo simplemente inflas el balón en la zona donde está la prótesis y ocluyes el vaso y le das un tiempo para revertir la parina lo puedes tener ocluido todo el tiempo del mundo que quieras porque es un vaso que está ocluido desde el principio y no tendría ningún problema entonces yo en vez de a lo menos subir un balón creo que pondría el mismo balón sobre la prótesis lo inflaría ahí lo dejaría ahí puesto y esperaría siempre además va a tener la posibilidad si sangra porque lo va a ver retrógrado como tiene muy buenas compensaciones y la recanalización que hacía por Pial llegaban prácticamente hasta M2 si eso no fuese suficiente entonces ya plantearíamos otro tipo de situación pero yo creo que pondría el mismo tipo de balón que usaba para colocar la prótesis retiraría un poco el balón haría la comprobación y una vez comprobado y vista la fuga subiría otra vez el balón o lo inflaría sobre la zona bueno en este caso utilizamos un balón un transporte 3.15 lo inflamos 5 minutos testeamos todavía había algo de extravasación de contraste esto lo repetimos tres veces en total fueron 15 minutos hacemos la última geografía control el run vemos que había parado el sangrado no había más extravasación algo de vasospasmo distal que nos ayudó también y este es el MIP que se observa la correcta posicionamiento del estén y si bien un poco más distante en el segmento M3 hay algo de contraste que probablemente haya sido de la perforación ahí perivascular del hematoma mural estas son las las perfusiones post y pretratamiento en la pre perdón ahí la 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 izquierda es el pretratamiento vemos sobre todo un parenquimograma que se llena con unos tiempos tardíos casi venosos de circulación retrógrada por colaterales espiales y en el post tratamiento la imagen de la derecha se ve que toda la circulación y el parenquimograma con la arteria abierta en tiempos más tempranos con una circulación anterógrada vemos acá el RAM final y el X-PAR-CT en quirófano con algo de extravasación de sangre en el silviano y un poco más distal las imágenes controles de las 24 horas vemos la hiperdensidad silviano y un poco distal por suerte como dijimos previamente contamos con la sustracción virtual de iodo si bien hay algo de sangre la imagen hiperdensa también asustada más por el contraste es el control a 72 horas un control por angiotomografía con percusión normal una resonancia sin lesiones isquémicas agudas y el paciente evolucionó por suerte favorablemente con NHT0 o un ranking de 0 a la semana una pregunta Pedro una pregunta respecto al material el balón que han enseñado ¿nos puedes contar un poco? es un Nari Max lamentablemente no está más en el mercado es un trabajo que hicimos con protocolo hace dos años y la compañía no continuó con el trabajo así que venían de 2,5 y 4 milímetros de diámetro y de 8 a 10 milímetros de largo la verdad que era muy interesante y nos sacó más de una vez en placas complicadas y la verdad que era muy interesante que no causaba disecciones inflaba entre 2 y 4 atmósferas y era realmente como un ADN la verdad que era muy interesante lamentablemente la compañía como muchas muchas otras startups no pudo sobrevivir yo quería preguntarles el mecanismo de desangrado seguramente estamos de acuerdo que fue la guía de startup ¿verdad? probablemente ¿alguien quiere agregar algo? ¿alguien quiere cambiar su opinión original que lo iba a tratar luego de la complicación por no tratarlo? ¿o seguimos pensando que lo hubiésemos tratado a pesar de a pesar de la complicación? yo creo que lo hubiera tratado la única diferencia tal vez sería con el setup que ahora de a poquito no en todos los casos pero intentamos hacerlo con NeuroSpeed y pasar el sabes el stem por dentro del balón para evitar la guía distal de a poco hemos ido cambiando e intentando cambiar en esa línea quizás sería interesante ver el no sé si tiene seguimiento a largo plazo porque dependiendo del tipo de estenosis si fuera quizás inflamatoria igual va a progresar hacia una restenosis del estén y quizás oclusión sería obviamente muy importante seguirlo en el tiempo es un caso bastante reciente no tenemos todavía pero sí sí lo vamos a tener seguramente nosotros somos bastante obsesivos con eso así que vamos a tener seguimiento clínico y seguimiento imaginológico seguramente bueno si les parece seguimos con el caso número 5 Manel estás ahí si perfecto si ya entré tuvimos un inconveniente técnico pero Manel está ahí seguimos con el 5 Manel vale perfecto es una mujer 81 años hipertensa con antecedentes de infarto de miocardio y una FDA anticoagulada y ya con un ACV previo a nivel frontal derecho no securada con un ranking de cero nos llega a la ejecución con dos horas de evolución y un NH de 6 a raíz de una hiparecia izquierda e hipertensa un RIN de 1.5 realizamos una tomografía de cerebro vemos un signo de la cuerda un signo temprano a nivel M1 M2 derecho pasa sala de hemodinamia en donde se evidencia una una oclusión PC0 por un ramo del grupo posterior de la acelerada media derecha bueno le pido brevemente la opinión de cada uno rápidamente mientras la ambiencia está votando Raquel quieres empezar tú yo lo haría estengitribe contra respiración Francisco Francisco tú que harías aquí yo le haría subiría un cáter balón y le haría solamente estentribe me da la impresión que tiene bastante traumatosis creo que en una rama M2 creo que intentaría con estentribe con rectomía mecánica Alejandro González tú aquí me imagino que seguirías aspirando con la aspiración sin duda perfecto Jairo sí igual digamos con el ánimo de avanzar no llegaría con el re-driver y aspiración bueno continuamos entonces a ver puedes continuar con el caso muy bien la respuesta el 60% trombectomía con estentribe perfecto trombectomía mecánica con estentribe fue lo que utilizamos nosotros un productor largo y un estent soliter acá se ve como subimos con un estentrebo 21 abrimos el soliter 420 y realizamos la trombectomía mecánica tuvimos un tiki final 2b quedó un un émbolo distal del angular también en este caso de la trombectomía derecha realizamos 10 miligramos de RTPA super selectivo que no nos ayudó a abrir mucho así que paramos acá este paciente a las 3 3 horas del post procedimiento hace un deterioro del sensorio lo bajamos a tomografía y vemos un hematoma extenso del hemisferio izquierdo contra el stroke al stroke nuevo y a la secuela vieja este paciente termina con un ranking de 6 al otro día yo quería haceros una pregunta a los panelistas a los que utilizase este retriever antes alguien ha comentado que en las partes listales a partir de M2 utilizabas este retriever de pequeños calibres aquí en este caso habéis utilizado un 420 mayoritariamente Jairo ¿tú utilizas 420 sistemáticamente o utilizas medidas más pequeñas? Sí es todo un dilema depende de las características del trombo que me muestran en las imágenes si es un trombo largo en donde incluye M1 ahí utilizo un strain retriever de 6 milímetros que me lleve hasta el sifón y me lo traigo no entro al vaso digital pero si ya las imágenes me muestran que hay hiperdensidad o veo en las imágenes de reconstrucción que hay vasos pequeños involucrados se me digamos se vuelve un dilema cuando el vaso es solamente M2 el que está involucrado utilizo el retrall por debajo de 4 porque digamos están diseñados para vasos hasta 2 milímetros aquí lo que sucede es que hay un overlap o sea el soliter específicamente se monta sobre el mismo y ejerce una tensión un poco mayor así que si el vaso tiene curvas o si el vaso es tortuoso halar en esos vasos es bastante complejo por eso que hay que hacerlo de manera sutil y sistemática no hacer la atracción general en términos generales la respuesta es si hay un vaso pequeño comprometido utilizo el diámetro pequeño sobre ese vaso pero si hay un vaso grande junto con el pequeño comprometido pues pongo un estén no grande no lo sobrepaso más allá de M2 y trato de apelar a los puentes de fibrina para que me traigan el del vaso pequeño si me queda el vaso pequeño ocluido pues será una segunda pasada con un estén de menor diámetro muy bien gracias Jairo Alejandro González tú meterías hasta ahí arriba introducías el SOFIA5 si yo creo que ahí entra perfectamente un SOFIA5 sin ningún tipo de problema si ves el calibre del vaso cuando una vez que se ha recanalizado yo creo que aquí el mensaje de este caso es que este paciente estaba anticoagulado creo recordar y que le estamos añadiendo un fibrinolítico y al final yo creo que el mensaje es que las medicaciones no son inocuas es verdad que es un hematoma remoto en otra localización pero estamos haciendo una suma de eventos si está tratado con creo que era hace un acumen que estaba tomando ya hay una pequeña dosis que yo personalmente es muy difícil establecer si lo que estamos viendo en esos casos son oclusiones distales o son compensaciones todavía que están mantenidas en el tiempo de circulación colateral pial yo personalmente si no veo una retención de contraste en un vaso tiendo a pensar que lo que estoy viendo son todavía que no se han reestablecido el flujo normal y estás viendo las compensaciones y por eso el flujo va lento en este caso y yo en este caso creo que lo importante es que una pequeña cantidad de un fibrinolítico un paciente que tiene una edad que está tomando anticoagulación pues tenemos la consecuencia y en un territorio que no es el que nosotros hemos tratado así que las medicaciones al fin y al cabo no son inocuas Muchas gracias podemos continuar Muy bien y estos son algunos artículos donde nos hablan de aquellos pacientes con que tienen mayor tendencia a generar una hemorragia después del tratamiento trombolítico es aquellos que entran con una tensión arterial elevada niveles de glucosa también elevados cambios en la tomografía más evolución edad de los pacientes y otras cosas más Este es otro caso 79 años masculino hipertenso diabético con recente desfibrilación auricular ingresa a otro hospital donde recibió RTPA y a nosotros nos entra con 5 horas de evolución y un NIH de 14 hipertenso y con un nivel de glucosa de 2.35 Le realizamos una resonancia magnética vemos un infarto en el territorio de la cerebral media derecha extenso ya con una secuela previa todo lo que es el infarto nuevo de 127.000 litros y en la angiotomografía en la angiorresonancia perdón vemos una oclusión del segmento M1 de la cerebral media derecha vemos acá la angiografía corroboramos un TICI 0 vemos el KIN-KIN carotido del mismo lado TIC inicial de 0 y en este caso utilizamos una utilizamos trombectomía mecánica con un productor largo con la anatomía del paciente y un estén solitero vemos nuestro sistema compuesto por el Shattel en Navien subimos por un catéter 21 desplegamos el soliter 415 realizamos la trombectomía mecánica con un TICI final de 3 y este es el paciente a las 12 horas con un NIH de 18 y esta es la tomografía un infarto extenso en el territorio cerebral media derecha con transformación hemorrágica lo repetimos las 24 horas con también el infarto instalado y aumento de la transformación hemorrágica sin cambios en el NIH este paciente terminó con un ranking de 5 y un NIH de 15 puntos a los 90 días no sé si quieren opinar algo a mí me gustaría una pregunta ¿cuál es el criterio en resonancia magnética con la difusión y el mapa de ADC que tiene y el FLER a la hora de decidir que entra o no entra un paciente para tratamiento si vemos el mapa de ADC vemos la lesión en difusión y vemos el FLER según el mapa de ADC el territorio ese está totalmente ido según el FLER no pero entonces yo no manejo la resonancia en los oídos agudos nosotros lo hacemos todos por TA y ANGIOTA y no sé cuál es el criterio que se utiliza en resonancia magnética a la hora de decidir si se trata un paciente o no se trata nosotros la experiencia que tenemos con resonancia que como decíamos casi el 80% de nuestros pacientes en el stroke agudo entra en el protocolo de resonancia lo que encontramos y es este definitorio a la hora de la evolución posterior sobre todo de la transformación hemorragica son dos factores una es el volumen del core quémico por arriba de 50 centímetros cúbicos tienen altas chances de sangrado sintomático pero el otro punto que es fundamental es el desarrollo de cambios en el FLIR que sabemos que hasta las 4 horas y media es de esperar que sea negativo este paciente estaba en 5 horas llamativamente con la oclusión que tenía todavía era un FLIR negativo o sea que no había desarrollado el lema masogénico lo que nos daba cierta idea de sustentación de colaterales ante el pésimo pronóstico de este paciente si uno no lo recanaliza porque sabemos que la mortalidad y la morbididad es altísima es que teniendo el FLIR negativo se le dio la oportunidad perdona una cosa pero con esa difusión tú ya sabes que ese paciente no va a ir bien no te digo que la indicación en sí porque tú lo puedes tratar pero supongo que tú en el fondo cuál era el objetivo para tratarlo porque en este paciente ya con esa resonancia tú sabes que no va a tener un buen ranking otra cosa que busca el ranking shift o que vaya un poco mejor que puede ser por qué no pero ya parecía bastante pasado o por lo menos con una difusión con un territorio importante afectado sí segura creo que acá entra la discusión de lo que sería la futilidad del tratamiento y que es algo que se está discutiendo hoy en día y hay protocolos que están en curso de infartos hiperextendos por arriba de los 70 centímetros cúbicos nosotros la última reunión que tuvimos del CILAN recuerdo que el doctor Noé hablaba de los beneficios potenciales que puede tener la trombectomía en los infartos gigantes al punto en algunos casos hasta disminuir la posibilidad del infarto maligno y la craniectomía descompresiva el punto está si uno acepta esa situación como algo de beneficio como para enfrentar el tratamiento y el otro aspecto es que los infartos cada vez cuando nos guiamos por el aspecto por ejemplo cada vez entendemos que el aspecto está bajando más y entre 3 y 5 por ejemplo que son infartos de alrededor de 70 centímetros cúbicos el beneficio ya estamos sabiendo que existe este es un caso mayor seguramente sobre todo por su infarto previo que lo hacía más grande todavía el territorio dañado pero que todavía estábamos viendo cuáles son las circunstancias sin dudas este paciente tenía FLEAR positivo no lo íbamos a tratar la posibilidad de que una difusión retrograde en las primeras 5 horas es baja pero existe es más cierta y real cuando estamos dentro de las primeras 3 horas y eso lo hemos visto cierto es que nosotros nos hemos guiado mucho por la positividad del FLEAR que nos ha dado bastante reticado por supuesto que no ha sido el caso si a ustedes les parece seguimos nos faltan dos casos sin más que le están de acuerdo y seguimos a ver si podemos tratar de terminarlo muy bien un paciente de 94 años masculino hipertenso presentó síntomas transitorios en las últimas 48 horas y cuando ingresa a la institución ingresa con 2 horas de evolución un NH de 18 con afásico y hemipléjico derecho hipertenso realizamos la resonancia vemos imágenes bien distales limítrofes del hemisferio izquierdo que restringen en difusión y en lo que es la angioresonancia con contraste de vasos de cuello vemos una estenosis severa por una placa de ateromatosis irregular y a nivel intracerebral no vemos ningún vaso ocluido un gran vaso por lo menos así que pasas a la hemodinámica le revisamos la angiografía confirmamos la estenosis severa por una placa irregular con trombos frescos en su interior es una estenosis importante y a nivel intracerebral no se ve ningún vaso ocluido ni a nivel distal este paciente lo antiagregamos en agudo con tirofibán con un bolo intraarterial y después lo dejamos con bomba infusora por 12 horas y después los cabalgamos con doble antiagregación una vez terminado el procedimiento por bioral en este caso decidimos realizar la angioplastía carotilla con un esten cardiatis 740 un esten multilayer por las características de la placa bajo un sistema de protección cerebral un filtro distal spider effects en el run control posangioplastía vemos este émbolo distal al ATP y proximal al filtro decidimos hacer un run arriba en el cual observamos un émbolo distal subimos con un catéter 21 un esten soliter 420 realizamos la trombectomía se ve ahí el émbolo cabalgando una difurcación empieza la trombectomía con un tiki final de 3 yo quería preguntarle al panel si ustedes hubiesen utilizado algún estén especial hubiesen hecho algo diferente si empezamos por el doctor Lundqvist no tenemos una placa pareciera una placa complicada con un trombo mural entonces la idea de poner un estén digamos que cura la mayor cantidad posible evitando exprimir el trombo a través de los de estar sería bueno entonces el estén con más capa posible sería la elección y bueno la integración en agudo con tirofilán creo que también hay que ir a mí Raquel sí también un estén de celda cejada el más posible para evitar la embolia del trombo que estaba ahí flotante yo lo haría esto también el el telefobán porque no estaba anteagregado el mismo alguno de ustedes tiene experiencia con el doble el doble capa de micro de T1 lo ha usado lo piensa que es una buena indicación para ese caso en particular sí yo lo he usado bueno anda bien perfil bajo y es bueno para placas con ulceraciones y con trombos flotantes queda muy bien si lo he usado es doble capa pasa por un safe range es bastante flexible y no lo recomienda la compañía porque no lo dice pero lo dice que muchas veces se evita la acción del filtro porque al abrirlo al desplegarlo digitalmente ya la doble capa cubriría sin embargo en este caso no hay ninguna duda en este caso yo utilizaría un doble capa bueno yo quisiera con protección obviamente perdón ¿me escucháis? sí con el tema del estén terumor yo he realizado bastante sobre unos 19 esténs de terumor y hemos hecho el seguimiento desde luego el seguimiento el estén el estén de doble capa de terumor se maneja muy bien se abre muy bien pero en nuestra unidad el seguimiento no ha sido bueno nosotros hemos tenido estenosis de estos tres aproximadamente en un 17% estenosis en dos casos a 24 horas y las otras estenosis a tres meses y eso hemos decidido usarlo pero podríamos decir que son pocos casos para valorar pero desde luego con los otros tipos que utilizamos este tema nunca nos había ocurrido ¿no? Manel perdona Manel pero son casos agudos o son casos electivos no casos agudos no casos programados casos programados y la alerta a la casa comercial se le hemos dado hace aproximadamente un año hemos aportado imágenes todo el tema y no no nos han clarificado nada pero si es evidente nuestros neurólogos nos pasaron una información que son los que hacen el seguimiento y desde luego pues llamativo en relación al pronóstico del seguimiento de los otros tipos de estén sea personal pero desde luego nosotros no lo volvemos a utilizar nosotros trabajamos con Road Saver también y Carot y Wallstead y la verdad es que no tenemos esa experiencia es cierto que lo utilizamos también en casos más electivos en los casos más agudos pero en este caso en concreto si lo hubiéramos utilizado probablemente pero no no tenemos esa experiencia Manel nosotros con el Cardiartis tenemos casi cerca de 50 casos nuestro porcentaje de retenosis es más o menos no es más o menos es del 8% y la verdad que son diferentes concepciones esta es una única fibra que va entrando y la fibra se pesca hace 3-5 la capa que ustedes quieran no son dos capas separadas que luego se unan esta es una sola capa que se transforma en multicapa son dos conceptos diferentes y la verdad que hemos tenido una buena experiencia con el Cardiartis el tema el tema con Cardiartis Pedro el precio aquí que es bastante diferente a nosotros también hemos hecho algunos casos pero el precio es sustancialmente mayor yo coincido yo coincido con el doctor Manuel la experiencia con el Casper mía ha sido un poco mayor y tenemos aproximadamente un 35% de pacientes con restenosis de hecho algunas bastante importantes que ha tocado balonear con balón medicado y hacerle seguimiento muy estricto coincido coincido plenamente que es un estén altamente potencial para restenosis miéntima para hiperplasia miéntima otra cosa este caso digamos es si bien uno entra como un stroke sería un buen caso para pensar en una protección con balón proximal y podría tratar de respirar el trombo reversión de flujo exactamente bueno seguimos con lo que nos queda en este caso muy bien esta es la resonancia por protocolo de las 12 horas el paciente tenía un NH de 12 y vemos esta imagen un aumento de la señal en todo lo que son los surcos del hemisferio izquierdo acá barajamos la posibilidad de si era un hemorragio suragnodea ahora un exudado con alto contenido de proteína por el aumento del flujo por la ingioplastía no sé qué piensan ustedes ¿han pedido algún de ustedes un caso parecido o qué piensa el panel de esto Alejandro Tomaselo estás ahí perdón sí pero tengo un problema que no veo la pantalla un segundo si quieres ver me vuelvo en un segundo Francisco ¿tú la ves? sí podríamos volver en la imagen un poquito la revertimos ahora mismo vale y luego me gustaría saber la opinión también de Alejandro González el flair pareciera como que fuera sangre como borraje sueno ahí te ves la imagen creo que se ve la tiene toda la imagen sí ahora sí en el flair por lo menos impresiona como los surcos llenos a diferencia del otro lado del fondo da la impresión como si fuera una borraje sueno ahí o filtración de contraste pero no no tengo mucha experiencia con el exudado por hiperfusión yo pensaría en la borraje sueno en este caso repetimos también la tomografía vemos que no había imágenes hiperdensas así que probablemente esto haya sido por la reperfusión por trastorno de la barrera hematoencefálica y un exudado proteináceo perdona hay un tema que está descrito los signos de reperfusión con flair con contraste me parece que se llama harm sign o algo así de daño por reperfusión que podría ser algo así es eso es lo que nosotros lo decimos exudado por hiperfusión acá el paciente al tercer día post tratamiento evoluciona con un deterioro de sensor y una profundización de su estado neurológico una H de 24 se pone taquimnéico taquicárdico desaturando así que lo que hicimos fue repetir las imágenes hicimos una tomografía de cerebro también corroborando que no había no sangrado ni transformación borragica ni cambios del stroke por el que había ingresado le hacemos una tomografía de tórax que lo que ven acá es un infiltrado bilateral difuso en vidrio desmedulado con canales de consolidación entonces ¿qué pensarían en esta época con esa tomografía? un paciente que empeora que desatura pero bueno este paciente evolucionó mal desfavorablemente e hicimos el diagnóstico de hemorragia violar difusa esto ya está descrito sobre todo por los cardiólogos con el uso de tirofibán y no solo con las complicaciones hemorrágicas también con trombocitopeña se ha descrito esto no sé si alguno ha tenido algún caso conoce de alguno ¿alguien tiene alguna experiencia con esto? ¿le ha pasado algo parecido? ¿Raquel? no nunca he pasado por esto nunca he visto ninguno caso ¿doctor Tomacelo? no la verdad es que no hubiéramos pensado que es COVID y ya estaba así no ahora no pero de esa época éramos afortunados todavía no existía Alejandro González algún comentario yo no amo no he visto ningún caso de esto creo que es un síndrome de reperfusión lo que tiene el paciente porque hace un edema vasogénico en la difusión en el mapa es decir que no es un edema citotóxico y que es un problema que nos vamos a encontrar cada vez que vayamos tratando enfermos en agudo con estenosis de carótida que no sepamos ni la vasoreactividad cerebral ni nada que la abrimos y como no sabemos cuál es el estado basal de autorregulación que tienen pues a lo mejor llega demasiado sangre y pasa lo que pasa es decir que hacen un empeoramiento clínico en este caso no hizo una transformación hemorrágica pero bueno la recomendación en estos enfermos muchas veces hacerle un electroencefogograma para ver si están con un estatus epiléptico y que lo que está viendo clínicamente es un estatus epiléptico sobre la base de un síndrome de hiperperfusión sin transformación hemorrágica en cuanto a la hemorragia albola nunca había visto ninguna esta es la primera que ve están descritas con la utilización de la grafstat sobre todo en la literatura coronaria hemos visto algunas Javier querés hacer un comentario y pasamos al último caso de no que tuvimos casos de hemorragia biolar también por con RTPA al menos creemos que un paciente que habíamos realizado RTPA intra-rateria selectivo paciente anticoagulada también que nos hizo una hemorragia con mala evolución también por la parte respiratoria no sé cuánta bibliografía hay con respecto a eso sobre el pero habíamos tenido un caso con antitospidán y uno con RTPA la verdad que yo lo que vi la que vida es toda con la grafstat no vi con RTPA bueno pasamos al último caso si el señor presidente nos autoriza unos minutos más Manel este es un otro caso un paciente joven 34 años masculino tabaquista consumo de alcohol venía teniendo accidentes isquémicos ataques isquémicos transitorios en los últimos días paciente cuando ingresa con 12 horas de evolución y un NIH 13 afásico y hemipléjico le realizamos la resonancia vemos una lesión isquémica en lo que es el territorio del caudado y la cápsula interna con la presencia de colaterales con vasos hiperintensos en FLIR y la imagen es hipointensa en la imagen de subutilidad en el territorio del M1 izquierdo en la resonancia en la ingresonancia intracelular vemos el stop en M1 de la cerebral media izquierda lo corroboramos en la ingresonancia con contraste y una alteración en la perfusión del territorio de la cerebral media izquierda en este caso utilizamos una trombectomía mecánica con stent y tromboaspiración un sistema triaxial y un stentrebo fíjense que acá tenemos el yate en la carótida bien arriba y un catalisade French proximal al trombo con un trebo ya abierto de 625 realizamos la trombectomía mecánica con un TC3 fíjense que quedó lento la circulación en lo que es el flujo de la cerebral media izquierda comparado con la cerebral anterior hacemos otro control vemos que se había reocluido la cerebral media estando irregular en segmento M1 volvemos a repetir la trombectomía fíjense en el MIG ya con el stent abierto sobre el tombo vemos la pared irregular con trombo en su interior debajo de la patología subyacente la angiografía frente perfil post trombectomía con mejoría parcial seguía lenta el flujo de la cerebral media volvemos a hacer otro control nuevamente ocluida con un PC0 segmento M1 fíjense con la arteria irregular con una enfermedad de base mientras le pedimos la opinión de los expertos en este último caso vamos a hacer también la última votación para la gente que está todavía con nosotros en el webinar así que vamos entonces Francisco ¿qué harías? a ver se ve una una lesión que hay alguna irregularidad en la arteria o sea hay algún factor que está influyendo en que se reocluya a pesar de los intentos que se están haciendo creo que sería prudente hacer una geoplastía y stent a este punto creo que eso lo protegería sería como una especie de un unido de rescate para evitar la reoclución ¿Javier? Sí pareciera haber una lesión ahí abajo y son los casos de esto donde se vuelve a tapar generalmente una y otra vez la arteria por ahí hacer la angioplastia sería lo ideal siempre y cuando nos permita el tema de la antidegregación pero bueno creo que en este punto sería buena indicación ponerle hacer una no sé si alguno de los Alejandros tiene experiencia con antidegregación con droga y en balón ahí en Europa así que están usando el untax no sé si ustedes hay algo diferente o el antidegregación con stent Alejandro yo la verdad que con balón con droga con stent con droga a nivel intracranial no tengo yo tengo mi duda que esto en el fondo no sea realmente una disesión y lo que estamos viendo es una disesión que se abre se cierra se abre se cierra yo en estos casos lo que suelo hacer de forma temporal es abrir una endoprótesis un soliter 420 y lo dejo puesto y veo cómo se comporta en el tiempo si me da tiempo a decidir si lo quiero antiagregar y veo cómo se para saber cómo se va a comportar porque al final yo la experiencia a nivel intragranal es que cuando ponemos los estenes después una vez puesto el estén vienen los problemas porque empiezan por lo menos la experiencia que yo tengo empiezan a agregar ya da igual que le hayas puesto el tirofibán que lo tenga empiezan con un mecanismo de cascada de la 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 y empiezan a aparecer los defectos de reflexión que no se ven de pronto la arteria está lenta y todo lo demás yo en estos casos lo que hago coloco un soliter temporal lo dejo abierto y veo cómo se comporta la arteria ¿no? es decir porque el problema de esto es que si esto está disecado pases por la falsa luz y te puedas llevar todas las perforantes en un momento dado ¿no? y coloque el estén sin saber dónde lo tienes que colocar yo ya he visto alguna vez pasar un soliter lo abre tiene flujo y no aparecen las perforantes lo recoge lo vuelve a meter por otro sitio lo abre y se ven las perforantes ¿no? y yo creo que en eso hay que tener cierto cuidado de tener cierta seguridad si uno tiene la sospecha de que es una disesión que no está pasando su intimal por la cerebral media y que se pueda llevar a las perforantes y cuando pone un estén con un balón tienes una opción no tienes otra es decir para comprobar si estás en el sitio o no porque cuando tienes la guía solamente pasada yo creo que es imposible saber si estás intra o extra ¿no? es solamente cuando abres una prótesis y ves cómo se comporta es cuando ves si aparecen o desaparecen los ramos perforantes y eso es lo que yo hago cuando tengo la sospecha de una disesión abrir temporalmente un estén comprobar con seguridad que aparecen las perforantes recaptura uno otra vez la prótesis pasa la guía de 300 retira y pone el balón con el estén balón expandido pero aquí quiero que se hayan pasado el microcatéter una vez y habían estado distal con la inyección previa tú Alejandro Tomasilo ¿te verías alguna otra cosa diferente? no yo creo que Alejandro ha dado en el clavo yo creo que es interesante cuando tú o sea el primer día que no estoy creando que está en una tromectomía fallida y eso mientras antes lo hagas mejor y mientras más entiendas mejor por tanto comparto completamente la idea de no solamente las disecciones en cualquier momento que tú dices esto es fallido analizar con el estén y ver la relación del trombo o de la estenosis o de lo que sea con tu estén y entender cómo se comporta esa arteria también un poco en el tiempo si creemos que una estenosis intracranial en general lo que hacemos es ingisprin endovenoso angioplastia y vemos y si seguimos ya para el estén tirofibani y estentam sería más o menos en el norte en este caso decimos realizar la angioplastia intracelera con estén con drogas en este caso un science 2.5.15 en el momento de largarlo el estén migró distalmente no se logró cubrir totalmente la enfermedad de la placa de la arteria o de la disección estos son dos artículos del grupo de Joshua Hirsch que nos habla de aquellos pacientes con trombectomía fallida que se vio que la angioplastia intracerebral con estén ayudó o es eficaz sobre todo para mejorar el outcome de los pacientes y sobre todo además que la anteagregación en estos casos no aumentaba el caso de hemorragias intracerebrales tomografía a control de las 12 horas con tecnología espectral sustracción virtual entonces esa imagen hiperdensa a nivel ganglio basal la sustrae así que probablemente sea contraste por alteración de la barrera matencefálica de las ventículos estriadas esta es la resonancia también de las 12 horas no vemos cambios en el volumen del stroke vemos buena señal en esta angiotopsin en contraste distal a la colocación del estén repetimos la tomografía sin hemorragias ni la reparación parcial de la enfermedad del vaso así que acá nos encontramos con lo dejamos con dura integración o colocamos otro estén en este caso colocamos otro estén science o neverolimus perescopado al previo fíjense ahí las ventriculas estriadas abiertas en el MIP con buena posición lo interesante en este caso después del segundo tratamiento la segunda colocación del estén es que el paciente tenía un NIH bajo tenía una parecia leve moderada y a las horas del segundo tratamiento mejora mejora un par de puntos su NIH para el paciente tenemos acá la resonancia control sin cambios agudos con un ranking de 1 y un NIH de 2 nosotros la verdad que contestando el comentario de Alejandro González nosotros tenemos muy buena experiencia digamos con la utilización del tirofibán intra-arterial y después hacemos después lo pasamos a Prasubre el Plotibre ya no lo usamos hace mucho tiempo pero usamos el amalgamos el Prasubre digamos sobre el tirofibán y la verdad que las las temporantes como ustedes vieron en el Express City quedaban abiertas y les pido una última reflexión a cada uno porque Manuel se va a nojar el señor presidente así que Alejandro Gustas primero González ahí en el arriba a la izquierda una reflexión sobre el caso global 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 bueno yo primero agradecer la invitación creo que uno aprende mucho cuando está aquí uno será panelista pero yo no dejo de aprender continuamente de los casos que me presentan de los demás y dar las gracias por la invitación fundamentalmente Alejandro de Barcelona nada lo mismo agradecer mucho la invitación es fantástico los casos ilustrativos y yo creo que como última reflexión y un poquito basado en el último caso creo y para incidir en el mismo punto creo profundamente importante cuando uno hace una trombectomía el intentar entender en qué momento está y en qué momento esa trombectomía es fallida de tal manera de generar los cambios a un tiempo adecuado y minimizar digamos el riesgo de complicaciones y por eso básicamente tiendo a utilizar Stand Retriever porque me permite entender un poco mejor la situación pero bueno eso supongo que depende de cada médico gracias Francisco Sí obviamente agradecer la invitación uno aprende mucho con las complicaciones que no son siempre deseadas y es difícil mostrarlas pero es donde uno más aprende estoy de acuerdo con Alejandro Romacelo que uno de los mensajes principales en el fondo es cuándo pasar o cuándo cambiar a otra técnica entonces si uno sigue haciendo Stand Retriever cuatro o cinco veces o más uno va a producir un hematoma o algo entonces tal vez claro como el cuarto intento cambiar a otra estrategia y en este sentido la angioblastia con Stand creo que es una buena medida así que felicitaciones por el último caso Cairo Sí agradecer a Silan por el espacio a ustedes por la invitación como resumen final o global es aprender y uno aprende más sobre las complicaciones si uno si tuviéramos que dividir el tema de complicaciones en el manejo del stroke tendríamos que hablar que existen complicaciones desde la decisión en que se basa uno anatómicas patológicas idiosincráticas medicamentosas logísticas hay una serie de variables que si uno las junta todas y tiene cuidado en los pequeños detalles no por la rapidez en que debamos actuar se nos debe escapar ninguna de estas variables para tratar de minimizar el tema de las complicaciones y riesgos es mi comentario final Javier muchas gracias por la invitación ahí estoy con audio bueno siempre es muy interesante compartir las complicaciones que creo que es donde más se aprende es muy interesante también ver como cada uno tiene su técnica y su afianza a lo que ya a lo que tiene confianza digamos pero justamente este tipo de charlas nos ayudan a ver en estos casos cuando se complican cómo nos podría aportar lo que hace otro y bueno para eso está y de vuelta muchas gracias por la invitación Raquel los últimos serán los primeros muchas gracias Doc y a Alcilán por la invitación muy interesante compartir los casos de complicaciones porque esas son realmente las situaciones que nos traen más dudas durante el tratamiento de las trombectomías pero tiene que tomar actitudes muy rápidas no hay tiempo a perder entonces si ya ha pasado una situación que ha compartido un valiente puede ayudar y aclarar durante una situación parecida que la tenga es muy interesante muchas gracias yo quiero decir antes de pasarle a Manel que la verdad que para nosotros desde el Silán es un orgullo que 4 sobre 6 panelistas han sido de la beca Silán nosotros estamos hace años por el Silán y es realmente un orgullo ver que ustedes van a continuar la tarea que puede ser comenzar hace muchos años los pioneros Manel por favor bueno por nada ya casi todo lo ha dicho Pedro muchas gracias a todos los asistentes muchas gracias al expositor de los casos y agradeceros a todos los panelistas daros las gracias a Raquel a Javier a Jairo a Francisco no sé si me olvida a alguien y a los dos Alejandros porque realmente como comentaba Alejandro en estas cosas siempre aprendemos aunque la gente esté como panelista siempre vemos las diversas opciones lo que haría uno lo que haría otro y lo que nos pasa a todos todos los días y como decía Jairo se aprende de las cosas que nos salen mal y bueno pues nada agradeceros eso y que nos lo vamos a ver pronto el próximo viernes tendremos otro webinar que ya comunicaremos el lunes sobre qué tema va a tratar pero probablemente trate sobre complicaciones ecorrágicas o será un webinar sobre innovación tecnológica bueno pues muchas gracias y damos por finalizada la sesión buen fin de semana a todos a luego gracias muchas gracias muchas gracias gracias hasta luego gracias hasta luego